Quiero bailar a Juana, me quedo hasta las 6 de la mañana Baila como juega la cubana ¿Y cómo baila Juana? Mueve, pa' allá, pa' la cima Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá ¡Eso! Con ritmo y son ¡Oy, oy, oy, oy! Acá hay una rueda, Juana ¿Por qué qué? Por piñal de suena Ajá Como juega la cubana Mueve, pa' allá, pa' allá, pa' allá Baila ese ritmo con la pura sabrosura La luna es mi gran que te diste con la pura ¿Por qué bailando te bebo cuando te quiera? Con esa gracia porque puedes tu cidadera ¡Y amarra! Baila como juega la cubana El mismo que se siente que abraja la jugo de manzana Baila como juega la cubana Un paso pa' delante y un paso pa' atrás pero con ganas Baila como juega la cubana Para seguir el ritmo tú tienes que mover igual de fana Baila como juega la cubana Viendo bailar afana Me quedo hasta las seis de la mañana Baila como juega la cubana Mueve, pa' allá, pa' allá, pa' allá, pa' allá, pa' allá, pa' allá, pa' allá если duro ¡Listo! 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 como cuando era cubano. ¡Y de ese movimiento de cintura! ¡Cintura y cadera, cintura y cadera, cintura y cadera! ¡Dale cuerda! ¡Dale cuerda! ¡Para abajo, para abajo! ¡Cabros, cabros! ¡Ay, amor! ¡Ay! ¡Cabros, cabros, cabros! beso, 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 beso. ¡Abre, mi compadre! ¡Van a salir lesbianos, creo! ¡Dónde se ve que se quiere, compadre! ¡Arta tortilla! ¡Era lo machino, man! Las chicas que van a Zumba, ¿dónde se van a Zumba? Ya hay chicas que van a Zumba Las chicas que van a Zumba, se entro por favor Las chicas que van a Zumba, se entro El bajito, abajito, abajito Baila como Juana la cubana El ritmo que se siente es abrita como coco de manzana Baila como Juana la cubana Un paso para adelante y un paso para atrás pero no ganas Baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo te tienes que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana Y no baila la juana, de que no te vas a decir nada Baila como Juana la cubana Dice Ahora siga bailando y gozando Le ponemos otro tema bonito Que soy delice Con saber Con saber Que mire la rueda Que mire la rueda Vaya, acá, allá, allá Que aparece llama de la ropa Con un hijo, con un abrazo y con cariño Uy, 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 uy Euuuu, uy, 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 viajate A besar el cielo, que recogerá la luz del sol que ha fallecido Y la tenga con él, allá en su canto reino Que recogerá la luz del sol que ha fallecido Y la tenga con él, allá en su canto reino Es amarillo Vete, muévete, muévete Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá A maricera tan buena como el mundo la querida Vete, muévete, muévete Muévete, muévete, muévete A maricera tan buena como el mundo la querida Y como era su amigo, seré verdadero Por eso a Dios le pido, ahora que está en el cielo Y como era su amigo, seré verdadero Por eso a Dios le pido, ahora que está en el cielo Que recogerá la luz del sol que ha fallecido Y la tenga con él, allá en su canto reino Que recogerá la luz del sol que ha fallecido Y la tenga con él, allá en su canto reino Y la tenga con él, allá en su canto reino Y la tenga con él, allá en su canto reino Cuando la pegó en el carro, empieza a armar el relato Juana, ya que me manté Juana, no es Césaruna Juana, si llegamos pronto Juana, no es Césaruna Le puse el nombre de Juana, pa' llamarla por su nombre Le puse el nombre de Juana, pa' llamarla por su nombre Y la burra condenada, rebuznándome responde Y la burra condenada, rebuznándome responde Juana, ya que te manté Juana, no es Césaruna Juana, si llegamos pronto Juana, no es Césaruna Y esa burra, la vieron en la bolsa La tenía amarrada Los dos nos queremos tanto, que hasta la gente murmura Los dos nos queremos tanto, que hasta la gente murmura Cuando bebe con muchachas, se pone recorajuda Cuando bebe con muchachas, se pone recorajuda Juana, no es Césaruna Juana, no es Césaruna Juana, si llegamos pronto Juana, no es Césaruna Y las chicas guapas al centro Las chicas guapas al centro ¿Dónde están las chicas guapas? No ni miedo, creo Chicas guapas al centro Césaruna, no es Césaruna Suelta la que se defiende Suelta la que se defiende Jueve la cadera Jueve la cadera Y ya está Ya acabó ¡Hola!